Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres hombre Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres hombre Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú viva el momento Ey, vamos con mi apartamento Sí, te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo tengo una amiga que le gusta